Hola Libra, bienvenidos a mi canal, Bruja Lili Tarot. Hoy les estoy haciendo su lectura para dinero y trabajo. Para el mes de agosto ya hice la lectura en inglés, ya saqué las cartas, estoy usando el tarot chino, también saqué una galleta de la fortuna y también un oráculo del éxito. Así que veamos, debajo de las cartas está la energía que había, el tres de bastos con el cuatro de copas. Esto a mí lo que me dice es que ustedes están listos para una oportunidad nueva, ¿ok? Como que están viendo más allá de lo que se les está presentando. Como que te sientes que lo que te están ofreciendo o en la posición que estás corrientemente, como que no estás, es desatisfecho con las opciones que están alrededor tuyas. Entonces, como que tú estás viendo más allá de lo que tienes a tu alrededor porque quieres algo nuevo, ¿ok? Veamos, o algo, otra oportunidad por lo menos. En la primera posición está el cinco de bastos. Este es en tu posición corriente financiera. Esto lo que me dice es que tú estás en una posición donde es posible que estés en conflicto contigo mismo con respecto a tu dinero o estás en conflicto con otros con respecto a tu dinero, ¿ok? Puede ser un conflicto interno, puede ser un conflicto así muy obvio, que tal vez algunos de ustedes están teniendo discusiones con otros en su vida acerca de cómo se sienten acerca de su situación financiera, ¿ok? Luego, en la posición de dónde van a venir los nuevos ingresos para ti es el dos de oros, ¿ok? Típicamente en el tarot tradicional, el dos de oro es acerca de balancear oportunidades o nuevas o balancear cosas, ¿ok? En este tarot es más acerca de uno, como una unión, algún tipo de relación que se va a venir junta, pero esto tiene que ver más que todo con el dinero que con el amor, ¿ok? Es como una unión de dinero, una unión de inversiones, aún puede ser una unión entre una compañía y tú, alguna oportunidad y tú. Es como los nuevos ingresos para ti van a venir de algún tipo de unión nueva, ¿ok? Va a haber algún tipo de mensaje nuevo, una unión nueva entre tú y ya puede ser un individuo con quien vas a empezar algún negocio o puede ser con una compañía nueva o tal vez vas a invertir juntos con alguna persona, ¿ok? Luego, ¿qué oportunidades debes considerar? Es la sacerdotista, ¿ok? Esto es lo que me dice que las oportunidades que quieres considerar son esas, vas a tener que seguir tu intuición muy claramente, ¿ok? Vas a tener que seguir tu intuición porque las oportunidades que se te van a presentar no van a presentarse en una manera clara, ¿ok? Se van a presentar en una manera que van a ser difíciles de leer, van a ser difíciles de interpretar, entonces como que vas a tener que realmente hacer el esfuerzo para entender el significado verdadero de la oportunidad que se te va a presentar, ¿ok? Pero también lo que veo es que esta oportunidad que se está presentando te va a traer mucho crecimiento, mucho éxito y mucho dinero, ¿ok? Así que tienes que, sí, pero tienes que seguir tu intuición para poder saber exactamente cuál de estas oportunidades es la que debes de seguir, ¿ok? Luego, ¿cómo te van a beneficiar estas oportunidades el nueve de oros, ok? Con el nueve, perdón, no es el nueve de oros, el nueve de espadas. Con el nueve de espadas sabemos de que eso significa que típicamente con el nueve de espadas hay noches donde no se puede dormir, noches de ansiedad, preocupación. Entonces, lo que me dice es que esta carta, esta oportunidad, perdón, te va a sacar de esa energía donde estás preocupando, ¿ok? Te va a sacar de esta energía donde estás posiblemente en conflicto con tu mente o con otros acerca del estrés que probablemente estás teniendo alrededor del dinero en este momento, ¿ok? Pero, otra vez, lo que es bien importante es que vas a tener que seguir tu intuición, ¿ok? Tu intuición va a ser muy importante con respecto a esto, Libra, y esta nueva oportunidad que vas a tener que escoger. Luego, el resultado al final del mes va a ser el tres de copas. El tres de copas es acerca de celebrar, de estar en unión con otros, de estar celebrando en conjunto con otros, ¿ok? O sea que tú puedes ser que estés celebrando con otros porque por esta nueva oportunidad que se te viene, ¿ok? Esta nueva oportunidad que te va a sacar del conflicto, te va a sacar del estrés, vas a poder usar tu intuición para poder llegar a esta nueva oportunidad donde vas a estar en celebración, ¿ok? O sea que vas a estar contento al final del mes. Luego, la tarjeta que saqué de la galleta de la fortuna es la tarjeta que dice Society, Sociedad. Say yes to all the wonderful invitations coming your way. Que le digas sí a todas las invitaciones que vienen hacia ti. Excellent networking opportunities. Van a haber oportunidades excelentes para poder conocer a nuevas personas con respecto al trabajo, a tu carrera, nuevas oportunidades en el trabajo. Y que también para los que estén solteros van a haber oportunidades de amor. Así que yo sé que estamos en una situación corrientemente donde no podemos salir, pero sí, todavía se pueden reunir afuera, digamos, con máscaras, manteniendo distancia. Todavía se puede socializar con otros, pero se tiene que hacer de una forma segura, ¿ok? Siempre con máscaras, afuera es mejor. Pero sí te está diciendo de que, oh, tal vez algunos de ustedes van a estar socializando por medio de la computadora. Eso es posible también. Pero lo que te estoy diciendo es que no digas no a estas invitaciones nuevas, porque sí, para los solteros es posible que les traiga amor, para los que están buscando una nueva oportunidad en el negocio, un nuevo trabajo. Estas invitaciones que te van a hacer, te van a poder traer nuevas oportunidades, ¿ok? Luego la tarjeta que saqué del oráculo del éxito es la tarjeta de Jeff Bezos. Él es el originario de la compañía de Amazon, ¿ok? Dice, a marketplace will find a place in the market. Dice que un negocio va a encontrar su lugar en el mercado. O sea, que lo que esto significa es que si tú haces un nuevo negocio o empiezas un nuevo negocio, con tal de que ya lo tengas, va a encontrar su lugar en el mercado. O sea, que va a encontrar el lugar, va a encontrar sus clientes, va a contar el producto que vas a estar vendiendo. Eso va a caber en el mercado en alguna forma. Luego dice, convenience doesn't come easy. La conveniencia no viene fácil, ¿ok? Moral obligations fulfilled by Amazon. Obligaciones morales son llevadas a usted por Amazon. Y eso se refiere más que todo a que Amazon en el pasado ha tratado de ser un poco más filantrópicos con su dinero, tratando de ayudar cosas de justicia. Corrientemente, creo que en las noticias como que le han estado, este señor como que no les está cayendo bien a las personas corrientemente, porque la idea general es que no les está pagando suficiente a sus empleados. Pero quiero que tomen el mensaje como les convenga o como les parece a ustedes que el mensaje es para ustedes, ¿ok? Así que ese es el mensaje que tengo para ustedes, Libra. Va a ser importante seguir su intuición en el mes de agosto. Y sí hay nuevas oportunidades aquí, pero sí va a ser importante un tipo de unión con esta nueva oportunidad. Sí van a haber momentos de celebración posiblemente a finales de agosto. Así que si les gustó este video, por favor, denme un thumbs up. Me encantaría si se suscriben a mi canal. Me ayuda mucho a crecer mi canal. También estoy haciendo una rifa para cuando llegue a 3,000 suscriptores. Si quieren ser parte de esa rifa, por favor, déjenme un comentario que dice 3K y suscríbanse a mi canal. Y eso los entra automáticamente a esta rifa. Ok, cuídense. Los veo la próxima vez. Adiós.